Cerca de 90 hombres y mujeres del mundo agrícola de la región provenientes de comunas como Antofagasta, Calama, Taltal, entre otras, así como diversas localidades como Toconao, Aiyú, Chiuchío, entre otras, se reunieron para participar y aprender de la hidroponía, sus beneficios y nuevas técnicas de uso y aplicación de la mano de cinco especialistas en la materia a nivel nacional. Actividad realizada en el sector agropecuario alto es la portada, donde todos ellos pudieron compartir experiencias y conocer sobre cómo aplicar estas técnicas desde un punto de vista teórico en diversas materias, así como desde la aplicación práctica de estas nuevas tecnologías, actividad altamente destacada por sus participantes. Bueno, fui invitado a esta transferencia tecnológica que es súper bueno, motivante, porque realmente muchas cosas se pueden hacer en el desierto y más que hoy en día se está cuidando tanto el recurso hídrico y esto es nuevo, ya no es nuevo en todo caso, el tema de la hidroponía, súper rentable para que sea sustentable en el tiempo. Representantes del rubro agricultor provenientes de diversas comunas y localidades de la región agradecieron y destacaron la instancia como una jornada positiva para reunirse entre bares y aprender sobre las nuevas tecnologías y técnicas de cultivo que les puede ayudar a mejorar sus negocios, así como la calidad de los productos que entregan a sus consumidores. Bueno, esto indica que ojalá sucedan siempre estas cosas porque realmente hay gente, emprendimientos muy buenos, imitables, que se pueden realizar dentro de distintos ámbitos. Este es súper, súper loable que lo podemos realizar allá o en San Pedro, en cualquier parte se puede realizar esto con una buena dedicación más que nada. Respecto a ello, la Serenidad de Agricultura destacó la importancia de contar con este tipo de actividades y ser una región pionera en la macro zona norte del país, de poder reunir a diversos actores del mundo de la agricultura en la región para que puedan compartir experiencias y así aprender de manos de los innovadores y las nuevas tecnologías en el área de cultivo hidropónico. Aquí estamos en esta gran transferencia tecnológica hacia nuestros agricultores. Han venido de todo el territorio, Tal Tal, Mejillones, San Pedro, Atacama, Calama. Estamos muy contentos. Y lo mejor, los agricultores están contentos de poder intercambiar ideas. Han quedado maravillados de ver esta agricultura que es rentable. La hidroponía realmente logra cambiar el significado de la agricultura acá en el desierto de Atacama. Así que contenta, esperando que de aquí nazca un gran inicio de entusiasmo en el territorio y poder ir generando estos polos productivos en las diferentes comunas de la región. Jornada en que casi un centenar de agricultores de diversos productos de la región, provenientes de diversas comunas y localidades desde la zona costera a la altiplánica, pudieron aprender de mano de los expertos en la materia y cómo aplicar las nuevas tecnologías y nuevas formas de cultivo, especialmente como lo que es el cultivo hidropónico, el cual entrega diversos beneficios al ser un tipo de cultivo más saludable y beneficioso tanto para productor como consumidor. Jornada en que estos hombres y mujeres de la tierra pudieron aprender cómo aplicar estos conocimientos en los productos que día a día llevamos a nuestras mesas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!